Me parece que hay que terminar definitivamente con este pituteo VIP, que son las notarías y los conservadores, donde efectivamente aquí los parientes de miembros del Poder Judicial, de otros notarios, hay familias de notarios, ¿no es cierto?, o de personas vinculadas al mundo político, señoras de, hermanos de, hijos de, ¿no es cierto?, tengan a veces como una especie de premio de consuelo o como una especie de seguro de vida, una notaría o un conservador. Yo creo que eso desprestigia a nuestro sistema registral tenemos que meterle mano de una buena vez, aquí se ha hablado mucho, y al final todos estos proyectos terminan solo con el impulso inicial y después se diluye completamente la voluntad política de poder regular esto. A mí me parece que es inaceptable hoy día, en pleno siglo XXI, que tengamos un sistema de nombramiento tan subjetivo, tan arcaico, donde se da efectivamente espacio para este pituteo VIP que no podemos seguir tolerando. Gracias.